Un gusto saludarles nuevamente niños y niñas de sexto grado para desarrollar el contenido de la unidad 1 del lenguaje. Vamos a iniciar con los aspectos generales. La unidad 1 se llama Nos Comunicamos. El contenido es Registros Lingüísticos, Coloquial, Culto o Especializado. La producción es la escritura de un texto utilizando el registro culto o especializado. Actividad 1. Responde las preguntas. ¿Sabes a qué se le llama registro coloquial y qué es el registro culto? Pues eso es lo que vamos a averiguar a continuación. Lee las siguientes situaciones comunicativas. Y aquí tenemos a la maestra que les está dando la bienvenida a sus niños y niñas. Les doy la bienvenida a un nuevo año escolar, niños y niñas. Estoy feliz de comunicarles que la próxima semana se realizará un concurso de bandas de paz y estará participando nuestra banda estudiantil. Están todas y todos invitados. Y luego tenemos acá una nota que está leyendo esta persona. Distinguida Licenciada Martínez. Por este medio hacemos la invitación a su escuela para que participe en el evento de bandas de paz de la ciudad. Será un honor contar con la presencia de su banda. ¿De acuerdo? Aquí tenemos a la maestra y aquí tenemos a la directora de una institución educativa. Aquí tenemos otra situación comunicativa. Veamos cuál es la comunicación que tiene esta niña con este niño. Hola Neto, ¿te diste cuenta que se está organizando un evento de bandas? Estará chévere. La seño nos dijo. ¡Qué chivo! Me llega eso Lupita. Vamos a ver cómo tocan los cuchumbos. Miren la comunicación que tiene la maestra, la participación que tiene la directora y el diálogo que tienen los niños. Ahora responde en tu cuaderno. ¿De qué se habla en las situaciones anteriores? Se habla de un concurso de bandas de paz. ¿Has participado en la banda de paz de tu escuela? Esta es una pregunta muy personal que cada uno de ustedes puede responder con un sí o con un no. ¿Crees que los personajes se expresan de la misma manera? Escribe las diferencias que observas. No se expresan de la misma manera. La maestra y la directora se expresan de una manera más formal. Y los niños se expresan de forma coloquial o informal. De acuerdo, aquí al inicio del texto o de la guía nos preguntaban cuál era el registro coloquial y hoy podemos definir que es un tipo de comunicación más informal. Más entre amigos, más en confianza. Y el registro oculto pudiéramos decir que es un tipo de comunicación formal en el cual se utilizan diferentes palabras. Palabras, palabras más estructuradas con un ambiente mucho más formal. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Pregunta 4. ¿Por qué cambia la manera de expresarse en cada situación? Porque depende de con quién nos estemos comunicando y el contexto en el que nos expresamos. Vamos a las actividades de desarrollo. Actividad 2 lee la siguiente información. Para adecuarse a las diferentes situaciones comunicativas, cada hablante hace uso de diversas formas de la lengua. Esas variables contextuales de la lengua se llaman registros lingüísticos. Y aquí tenemos un texto que las personas utilizan diferentes expresiones para adecuarse a la situación en la que se comunican. Tenemos los registros lingüísticos que puede ser el registro coloquial y el registro culto o especializado. El registro coloquial se utiliza en situaciones informales o familiares con mucha espontaneidad. Por ejemplo, al hablar entre compañeros y amigos. Entonces, aquí cuando se están expresando estos niños, se están utilizando el registro coloquial porque están platicando con la confianza, que son amigos y en un ambiente de mutuo respeto, pero utilizando palabras más informales. En el registro culto o especializado se emplea en situaciones formales como una conferencia, al escribir libros, artículos, noticias, etc. Lee nuevamente las situaciones comunicativas de la actividad 1 y marca con una X según corresponda. Aquí tenemos las tres situaciones comunicativas y aquí a la derecha tenemos dos columnas donde vamos a colocar una X si es un registro coloquial o si es un registro formal. En la carta que recibió la directora estamos hablando de un registro lingüístico formal. En el anuncio que hizo la docente estamos hablando de un registro lingüístico formal. Y en la conversación entre Neto y Lupita estamos hablando de un registro lingüístico coloquial. Lee la siguiente caja de palabras y clasificalas según el registro lingüístico al que pertenecen. ¿Cuáles palabras tenemos? Tenemos muy bueno, cipote, chato, garrote, excelente, chivo, chévere, piriche, niño, invitación, evento y chipuste. Veamos cuáles de esas palabras pertenecen al registro culto. Pertenecen muy bueno, excelente, niño, invitación, evento. Al registro coloquial pertenecen cipote, chato, garrote, chivo, chévere, piriche y chipuste. Para elegir el registro adecuado a las distintas situaciones comunicativas se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos. A. El propósito de la comunicación. Para pedir un favor, llamar la atención, informar sobre un tema, hacer reír, entre otros propósitos. P. La persona con la que te comunicas. Puede ser tu familia, tus amigos, el director o la directora del centro escolar, un vecino, el doctor de la clínica, entre otras personas. C. El lugar donde conversas o donde se publicará tu escrito. El aula, tu casa, el parque, el periódico mural, tu colonia, entre otros lugares. Actividad 3. Desarrolla el siguiente ejercicio en tu cuaderno de lenguaje. Marca con una X dentro del círculo para determinar qué registro lingüístico se presenta en la siguiente situación comunicativa. De acuerdo, aquí tenemos dos registros lingüísticos. El que expresa a la niña y el que expresa al niño. Entonces, yo no les he marcado el círculo, sino que les he sombreado a cuál de los dos considero que pertenecen. Leamos lo que dice la niña. Dice, es preciso obtener los requisitos primordiales para adquirir un artículo de línea blanca en esta comercial. Pongan atención a las palabras que utiliza la niña. Dice, es preciso obtener los requisitos primordiales para adquirir un artículo de línea blanca en esta comercial. ¿Será registro coloquial o será registro oculto o especializado? Pues, considerando las palabras y la forma como ella se está expresando, se trata de un registro oculto o especializado. Ahora analicemos lo que dijo el niño. Para hacerme de mis cositas es un montón de cosas que debo conseguir. Dice el niño. Entonces, ahí estamos hablando de un registro coloquial. Luego dice, escribe un párrafo en el que argumentes las respuestas anteriores. Es decir, ¿por qué consideras que es registro oculto lo que expresa la niña y por qué consideras que es registro coloquial lo que expresa el niño? En el caso de la niña, se expresa de una manera formal utilizando palabras cultas para expresar el mensaje. El niño se expresa de una forma más espontánea considerando una comunicación coloquial o informal. Y luego vamos con la actividad 4. Es momento de poner en práctica lo aprendido. En tu cuaderno de lenguaje, escribe un texto de media página en el que cuentes lo que hiciste el fin de semana. Desarrolla los pasos siguientes. 1. Selecciona a quién se lo enviarás 2. Describe de forma ordenada y en media página todas las acciones que realizaste el fin de semana 3. Revisa la ortografía Verifica la escritura correcta de las palabras el uso de mayúsculas, conectores y signos de puntuación Al finalizar la revisión, escribe la versión final y colócale tu nombre y firma Guárdala mientras se llega el momento de entregarla a su destinatario Y aquí les quiero dar yo un ejemplo de lo que pudieran ustedes escribir o por lo menos orientarles con esta situación Dice Hola Vanessa Me alegra que estemos próximos a encontrarnos nuevamente en nuestro querido centro escolar Quiero compartir contigo mis experiencias en este último fin de semana en casa de mis abuelos El sábado me desperté muy temprano para visitar con mis primos un riachuelo que existe en nuestra comunidad Nos divertimos mucho compartimos en familia y disfrutamos de un sabroso almuerzo preparado por mis tías Después de comer nos relajamos en unas hamacas debajo de unos frondosos árboles que hay en el río y en la tarde nos dirigimos nuevamente a la casita de nuestros abuelos para ir a descansar placenteramente por la noche El domingo nos levantamos tarde desayunamos y emprendimos el retorno a nuestro querido hogar para prepararnos para nuestro primer día de clases Espero verte para contarte todas las actividades y experiencias que viví en esta época de vacación y fin de año Tu amigo Brandon Miren aquí tenemos entonces terminada la actividad 4 Es un ejemplo para que ustedes puedan retomar o puedan enriquecer con otras ideas o con su relación personal que han tenido con este periodo de vacación del año 2021 para iniciar el año 2022 que ya estamos próximos a iniciar las clases en nuestros centros escolares Así es de que de esta manera niños y niñas estaríamos completando el tema que nos corresponde en esta primera guía de actividad de lenguaje de sexto grado estaríamos hablando de los registros lingüísticos coloquial culto especializado Ha sido un gusto Muchas gracias Cuídense mucho Bendiciones para todos y todas Bendiciones para todos y todas